Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuestionando por él Que salmí, llora por mí Te amame a mí, no me apesa a él Que salmí, llora por mí Te amame a mí, no me apesa a él A él, no llores suele Escuela que hace mucho tiempo Te amo, te amo Te amo, te amo, te estuve muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Que salmí, llora por mí Llámame a mí, no me apesa a él Que salmí, llora por mí Llámame a mí, no me apesa a él A él, no llores suele Me apesa a él que hace mucho tiempo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Con destino a la felicidad Con destino a la felicidad Que salmí, llora por mí A él, no llores suele A él, no llores suele Es que eso es lo que pasa Cuando uno llega a una fiesta Y que llega temprano Llega a la fiesta y dice Allá está la Juanita Nos va a pistear mucho Porque ¿Qué van a decir de mí? Van a decir que soy una borracha Y luego empieza así La grata ya nos va de madre a todos Ya estamos entre el tronco Dos, tres cervezas más Y los quiero ver parados Bailando Y pasándose la bien chino ¿Saben? Esta noche vamos a hacer dos cosas Vamos a hacer Un concierto Y un party Empiezo con el concierto A partir de este momento Y cuando nos vea más animados Vamos a hacer un pinche baila De cuenta que andamos ahí en el rancho Así van a hacer las cosas pues Muchachos Vengan por acá Vamos a aventar esto que se llama Mejor sí, por favor Algo tranquilo Estamos tranquilando Estamos tranquilos Estamos tranquilos Antes de continuar Quisiera escuchar el aplauso Para mi banda La banda del Flaco Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Hace el favor no se va Te irá mejor sin mí Que tu vida resuelve más Yo no soy El hombre que tú quieres Mi protección Es de la banda del Flaco Es de la banda del Flaco Es de la banda del Flaco Era mejor sin mí Encuentra un recuerdo Cuando nunca llegas Yo siempre he sido ajeno Era mejor sin mí Espero que lo entiendas Encanta tu mirar Pero es mejor sin verdad Yo no soy El hombre que no quiere Mi problema Espero yo soy Mujeres Querida mejor sin mí Alguien de los sirios de la guitarra No dijiste que te iba a suceder Pero me dolió Pero lo logré dejar atrás Y al fin seguir por mi camino De ironía Antes era el que te amaba Y ahora soy El que te oía No pensé que cuando yo volviera a verte Ya conmigo me ando caía El que me dolió El que dio todo por mí Ahora se acuerda Y ya no siente ni costillas El que me dolió Sintió coraje Que se te acabó el amor Y para lo que fue Que la culpa no es de nadie Es buscar otra ilusión El que olvidó Si yo era el creer Y yo pensé que yo pensé que yo pensé que yo pensé que ella al final se confesió De que yo valía la pena Y encargando tu recuerdo Y otra vez en amor Me dejé de amor Hemos decidido que ahora es otra vez lo que quieras Es que te lo voy a llevar Es que te lo voy a llevar Es que te lo voy a llevar Y otra vez en la voz Me requerió amor Te voy a decir que ahora es otra vez lo que quieras Es que te lo voy a llevar Hay una bonita que quiero presentarles esta noche Más o menos como estas horas Yo creo que le estamos llegando a los 4 millones de visualizaciones ya en YouTube A una semana de que salió la canción Estoy muy contento, ojalá que les guste Es un cover, me atreví a cantar esta canción Por el respeto que le tengo a mis amigos de Intocable Y también, pues, la admiración en que yo crecí con su música Y la neta que, ahí les va esta canción, ojalá que les guste Es un homenaje Intocable, se llama Fuerte, no soy, y dice así ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Sé que soy perdido! ¡No! ¡Sé que soy un castigo! ¡Empire nuestro olvido creador! ¡Cuando soy, sin torio! ¡Ahíacateó el amor! ¡Cantándole al grado de esterna! Viviendo tu regreso y te necesito Mi canola no olvido, perdido Teniendo la vida perdido Hoy va entre las noches y tu cuerpo Yo si te necesito ¡Viva! 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 de las noches, sin tu cuerpo, los señores del chico. Canto bien, pero bien, loco, cantando de recuerdo, y tenaz, viviendo con regreso y con vecinos, gritando de al oído, al ritmo, bebiendo mi vida, y tenaz, viviendo con regreso y sin tu cuerpo, los señores del chico. Canto bien, pero bien, loco, cantando. Canto bien, loco, cantando. Dime, loco, cantando. Canto bien, 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 loco, cantando. ¡Suscríbete al canal!